qué tal familia de youtube espero que toditos se encuentren bien gracias una vez más por estar conmigo gracias por darle play a los vídeos gracias y bienvenido a todos esos nuevos suscriptores y gracias por su comentario gracias 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 thank you como pueden ver esto es un full set miren bien esas uñas se ven cortitas pero tienen acrílico bien grueso tienen acrílico junto sanitizador pasó la máquina y las envuelvo con papel de aluminio y algodón en acetona para derretir ese acrílico y luego paso la máquina para remover el exceso ya después que hice todo ese proceso que ya las uñas están red y pues mira lo que voy a hacer es a medir los tips a ver cuál es el tamaño de cada de cada dedito de la cual cual tips usar para cada dedito perdonen que no no se ve ahí la mano ojalá el dedito de ella pero pues anyway lo que hago es pues buscando cuál es la medida para entonces juntar las resinas y ponerlos ya una vez saben que una vez pegué los tips yo vuelvo a pasar a darle forma al tips un poquito más verdad de la forma que ella las quiere que son la forma este semi semi estileto no coffin y le quito el escalón citó verdad la línea el borde de que hay entre la uña y el tipo y limo todita la uña otra vez todito el borde alrededor de la cutícula bien chévere para eliminar el el cualquier aceite natural o algo que como yo hice contacto con la con mi dedo de la pues a eliminar eso ok aquí esta mezcla de plata la hice yo es nada más que colitas de sirena en plata en tornasol son pequeñas no son muy grandes glitter en plata también y acrílico cristal eso es todo lo que tiene esa mezcla la color vino que voy a utilizar yo la había comprado en facebook es una muchacha de angie nails si no me equivoco para mí fue angie nails porque hay otra muchacha que yo le compraba mossi nails m o s i de punto también ellas son de california y son responsables y lo único es que yo he tratado el de angie y no otra era nati nails y tampoco como que él parece que tienen la página de venta cerrada o en mantenimiento no sé pero ya no he podido ellos tienen muchos tienen ellas dos tienen muchas cositas chéveres y mossi nails m o s i de punto también tienen mucha compra mucha una una página de venta habla como una tiendita online tiene tiene bastantes cosas chéveres y precios módicos fíjate no no algo bueno y como pueden ver pero yo estoy esparciendo en la es como buscando donde colocar que le haga falta rellenar con éste a con esa mezcla el otro acrílico rosado que ustedes ven allá ella me dijo es un rosa un rosa palo nosotros le conocemos o le decimos como el tío que va a usar un rosa viejo y ella me dijo que méxico le dicen rosa palo o algo así sé que tiene que ver con palo no sé ya está ella misma dice no sé por qué palo pero anyway y ahí voy a hacer la técnica esta de esquina esquina difuminada o marmoleada pero saben que es como de esquina esquina saben que le aplicó el blanco para darle un poquito de luz verdad para que haya un poquito claridad en ese en blanco hay en esa división es donde yo voy a aplicar el la mezclita del transporte del plateado y para que para darle luz y movimientos al diseño que ese ese diseñito mi gente que se ve como cachendoso verdad como bien elegante bien cachendoso es como bien high class bien chubus bien se ve bien bonito yo a veces se me salen hasta palabritas o refranes cosas mexicanas pero tengo muchas clientas mexicanas muchas 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 y son súper buena onda como dicen ellas son a todo dar bien chévere bien muchachas buena gente decentes como como de todo nuestra raza hay buenos y hay malos y hay hps porque son muchos porque lo puse en mi dedo en mi uña porque quería quitarle como que el exceso pensé que era demasiado pero total lo terminé usando y lo voy a ir esparciendo y lo voy a ir esparciendo que tal verdad que quedó bien mmm me gustó y quería mandarle saludos a patines ay Dios mío yo tengo una clienta que es pati y yo le digo patito y yo le digo patito de cariño mi esposo me dice ay virnaida pero porque tú le dices así y yo pues yo le tengo cariño le digo así patito y eso es una novela que yo vi que el tipo le decía a la muchacha patito y era pati anyway miren el rosa ve nosotros yo le di conozco como un rosa viejo un rosa quemado es precioso yo no no me digan ni como yo hice esa mezcla porque ni me acuerdo ni me acuerdo la verdad que yo no sé si fue con sombras y con colores rosas de 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 cover y un poquito de de porque el brillito que tiene es como de la sombra tiene blanco y acrílico transparente y ese es el que ella me dice que le dicen rosa palo en méxico creo que verdad y ese color vino voy a tener que conseguir el color vino en lo gel gel ixir o cara mía no sé porque es lo que he visto últimamente por youtube que muchas de ustedes mencionan que son muy buenos pero honestamente yo lo poquito que tengo de los geles pues pues como los perfect match son los que de los que tengo ahí hay otra marca que déjame ver cuál es este porque no estoy arriba en la mesa de las uñas ya es pro algo ay pero no anyway yo se los muestro después pero no sé qué pasa se se arruga todo como como el calor yo no me sabe pues si son geles porque así así aunque le dé una capita solamente una capita y nada más finita como quiera se como que se arruga no en igual ya vieron yo puse verla aplique el color vino y lo dejé que seguí en otra uña esperando que seque un poco para ver dónde cuando seca la uña ya yo veo dónde le hace falta color no me gusta dejar la punta atrás como a media o como que le hace falta material no me gusta me gusta que todita la uña se vea pareja el color no no es que sea hay tan perfeccionista o pero por un lado en estas cosas pues sabe no me gusta hacer chapucería no sabe hago mi trabajo me gusta trabajar limpio que se vea bien cometemos errores como muchas personas somos humanos y de los errores aprendemos pero como hacer así dejar la uña por economizar acrílicos no no y quería comentarles mi gente este para las que están empezando en esto sabe que tener paciencia las clientas no llegan de la noche a la mañana mira yo llegué aquí a de la web en el dom en 2006 llegué a de la web y yo tuve toda mi mudanza en un lugar de esta que sepa inglés y así y así se fue llegando la voz y y al sol de hoy sabe tengo bastantes clientas y las clientas van y vienen la nosotras las mujeres ok a veces nos casamos con alguien si me gusta como trabajo y no la cambio pero hay quienes también le gusta experimentar hay vino alguien nuevo de la que hace uña y hace pues voy para allá y ahí quita más barato voy para allá porque quita más barato y al fin y al cabo vuelve otra vez para donde ti porque aquello aquella x que quitaba más barato pues lo que hizo en una chapucería ya a los dos días o tres días se te cayó una uña se te despegaron sabe todo esto pasa igual esto sucede en mecánico en el mundo de cosmetología carpintero es así la gente va a buscarla a pagar lo más barato o a buscar están un tiempo contigo y después me voy para otro lado aparece alguien y voy voy pruebo allá a probar aquí a probar allá pero anyway no se desanimen no se desanimen hay que tener ánimo echarle ganas seguir adelante está positiva perdónenme ahí interrumpí un poco pero es que entró una llamada fue mi mamita de puerto rico y pues ya saben esta flor 3d la hice en el color rosa viejo de la rosa palo y la difumine un poquito con el color vino para que tome tome un poquito ahí de como de profundidad o que se vea como como marmoleada así que yo le le exhorto verdad que sigan perseverante no se me rajen igual en el canal sean firmes sigan subiendo videos sigan subiendo videos este constantemente las clientas pues mira poquito a poquito no regalen su trabajo que estén empezando no 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 estén regalando el trabajo sabe estos materiales de uñas cuestan cuestan dinero y ustedes lo saben cuestan dinero ya no les molesto más con ya no le molesto mal con yo estar hablando de tanto porque lo voy a cansar entonces sí que se van a aburrir de mí miren esta uña ya para terminarles verdad le digo voy a terminar y sigo hablando y bla 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 voy a colocar el gel de construcción porque esta es ella me trajo esa foto de un diseño lo único que no tenía era la flor y el dedo índice pues que le hice el diseñito porque iban todas como en vino y en el rosa y el rosa viejo y el plateado y ahí yo le sugerí que tú crees que te haga esto y le enseñó una foto me dijo sí házmela y súper encantada y tan bonito que se siente cuando alguien queda tan sorprendido y enamorado de sus uñas de tu trabajo ella estaba que se las miraba y se las miraba y guau guau qué hermosa y qué sé yo qué que si estaba detrás de mí para buscar que le habían hablado pero que una vez la hermana me contactó y yo no tenía espacio para esta fecha hasta que por fin etcétera sabe que había ido a otro sitio y pues no le duraron vamos a ver en nombre de papito dios bendecido sea verdad y que dios bendiga mi talento bendiga el talento de todos ustedes ya ahora sí que termino espero que te haya gustado me regales ese hermoso like este es el resultado final si quieres dejar un comentario bienvenido sea sabe que tan pronto yo pueda lo contesto así que a mí me enamoraron y a ti chao